La declaración que hoy he presado de la jueza María Servíe de Cubría se enmarca en una citación judicial que se me ha hecho y por colaboración con la autoridad judicial y en función del conocimiento de los hechos que se investigan. Tengo, he comparecido y ha sido una declaración larga, pormenorizada y en la que, como no podía ser de otra forma, he contestado a los distintos puntos. Desde mi punto de vista no hay ninguna investigación abierta en España que vaya a establecer las eventuales responsabilidades por crímenes presuntamente cometidos durante la dictadura franquista ni después, durante la etapa democrática, hasta el diólogo. Los dos únicos casos que entiendo que están abiertos es uno relacionado con un supuesto, un presunto crimen de guerra por un bombardeo en Barcelona, que la audiencia provincial de Barcelona así ha dicho que se investigue, y el caso de los niños que han sido apropiados en clínicas o de parte de personas entre los años 60 y 70. Más allá de esos dos ejemplos, entiendo que no hay ninguna investigación efectiva porque, por otra parte, tampoco puede haberla y ese es el sentido y la justificación de la investigación en Argentina, investigación alguna, por cuanto el Tribunal Supremo Español en marzo de 2012 claramente definió que no era posible esa investigación. Por tanto, la única investigación que hoy día existe, investigación judicial penal que existe en el mundo respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura del general Franco es en el juzgado que dirige la juez María Servini de Cubría en Argentina.